Te lo juro que hubo un momento donde dije Falcos no me has roto el juego Yo creo que es eso, cuando estás empezando y si ya aprendes a echar láseres te ayuda muchísimo Y yo creo que dicen, ah soy bien verga, en vez de... O sea, no más porque saben echar láseres, probablemente no son tan buenos todavía Pero les parece que... Falco Falco ¿Qué está pasando aquí señores? Esto que ronda de losers es No es por ser culero, pero así empiezas, puede ser que luego se hacen buenos con Falcos Claro puede pasar, pero al principio, creo que por eso lo usan tantos al principio Porque te sirve, te ayudan buenos láseres Si, pero ni Jesus ni nadie Jesus es bueno Pesado O sea, Jesus es mejor que Felipe Si Si A mí eso no tiene que ver, uno juega a Falcos Es mejor que... Que... Camos Ahí se va a ser más bueno... No... Si Y la última vez que jugaron ganó... Ahí se va a ser más bueno en Jesus cuando lo jugaban con Jiggly, con Isis Ahí sí me llegaba a ganar wey Te lo juro que me llegaba a ganar sexy wey ¿Sabes por qué dejó de jugar con Isis? ¿Eh? ¿Sabes por qué dejó de jugar a Isis? ¿Por qué? Yo soy una verga Y lo hice cambiar de Isis No lo... No lo... No lo quieran... No, creo que sí ha dicho que... Que sí le costaba... Le costaba mucho que le ganara Mar ¿Le costaba Mar Yo... Yo en específico Pero... Obviamente no fue la única razón Le digo... Yo le digo de cura... Que yo lo hice cambiar No fue la única razón Pero en parte sí fue que le ganaban mucho Güey... Si... Si... Si Jiggly y su Isis están bien... Que me acuerdo Ya después cambió Falco wey Y... Y el vato como que se emocionó y me decía Ey, Isis va a ganar tu pitch Que se va a quitar tu money match Arre pues Y la de subida se llevaba wey ¿Y Isis? No están mal... Es buen niño, si aguanta Pues sí wey... Pero él iba mejor con Isis wey con Jiggly Yo me acuerdo que llegaba más lejos wey No... No viene... Y no... No llegaba más lejos ¿Eh? No llegaba más lejos Llegaba igual prácticamente Yo siempre lo sacaba El Lucer siempre lo sacaba Solo... Creo que solo vi un torneo donde no me he tocado con él Ah... Y fue el último torneo Sergio... Oli, ese wey que está allá con el cigarro La raza jugando Street Fighter 4 Ya murió Street Fighter 5 Neta Ya no sé nada Street Fighter No sé nada ¿Quién ganó al primero? No Kyo 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 ¿Quién ganó al primero? ¿Que no sabes nada de Street Fighter? No ¿Como que no sabes nada del juego? ¿O de que como la va a la comunidad? Nunca he jugado Street Fighter Ay 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 O sea nunca me he dado mi... Ni media hora para aprenderlo Pues Street Fighter 4 está chido 5 no le gusta tanto Yo creo que si jugara al 5 Jugaría la mona de... Nomás porque está bien cagada la risa La Karin Karin Nomás se me hace bien cagada esa risilla Nomás jugaría a esa mona por eso Yo le dije a Rayy ¿Quién serías? Karin, que es mi waifu Todas las pinches monas del universo Animadas 2D, 3D, lo que sea Son las waifu del Reggie wey Todas, osea wey Puedes ponerle una peluca al falco wey Y es la waifu del Reggie No wey, parece que hay que jugar más Reggie wey Está bien pinche waifu anime kawaii wey La puta diadema wey Le da un chingo de... De kawainess El Reggie Game & Watch No hace más atangular O sea, tiene algunos... Tiene el cuidado de... Es el último mono que se salva wey De estar chido, la neta Porque ya después Mewtwo, Bowser, Droid, Kirby Pichu Ness wey Son una kiri Es una pendejada Ness wey Ness wey Es una... así Pendejada wey Ajá Y ya este... Game & Watch tiene... Game & Watch tiene... Ya salva wey Ya puede... Ya puede tener un neutral game wey De a ver que hago O sea... Creo que... Ya puede estar pokeando Cada cajita, este... No sé wey Ajá De hecho se me hace más chido... Game & Watch que Mario wey Y que Doctor Mario No, no, no Te lo juro que no lo han hecho Es más... para mi... Tiene que estar... Tiene que estar arriba... Tiene que estar en... El... El... No bottom No mames, está en la verga ese mono Cuando te agarra en 130 wey Te manda para abajo, te pega... ¡Oh! Hasta 130 wey No mames... El Serum sale hasta allá wey De hecho no mata antes muchas veces O sea... Te mata como arriba de 90 con el... Down throw a... Puño... No, es una pendejada No, tiene cosas chidas dog wey Bro y wey cuando te... Cuando... Cuando te rompe el escudo... Te puede cargar todo el día wey El Serum... Cero tu... Pues no mames wey Oh, Power Shield Hay mucha gente detrás de mi Creo que quieren ver el Blattles Lo... Lo chido de... De Kyo wey es que sabe ser wey Tecno Kyo... Kyo sabe tecno wey Y se dice de los Jeb Resets wey Está perroso el Kyo ¿Eh? Pero este es el gen Biche fuck wey ¿Aquí no? No hay torneo Claro Ah, nice Oh Es más... ¿Quién se te hace más bueno wey? ¿Track? Oh... O Kyo O nadie No, todavía te track ¿Veta? Si Es que lo que... Es que lo que tiene track es que mete un chingo de Out of Shield Shine Out of Shield De hecho Torto mete eso De hecho por eso me la no wey El... 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 ¿Ganaste 2-0? El track si le piensa No está malo No wey, fue bien tonto wey Nomás mete un chingo de Shine Out of Shield Tiene algunas mañas Tiene algunas mañas